Aby Ayala, un continente de culturas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de noticias de Aby Ayala Televisión. Se han registrado diferentes hechos noticiosos en diferentes regiones del territorio nacional, de modo que en este programa estaremos ampliando todas esas informaciones. Bien, empezamos de inmediato cuando son 13 horas con 8 minutos. Hablemos sobre los pronunciamientos que se dan a nivel internacional tras el intento de aprehensión del expresidente Evo Morales. A propósito de este tema, el grupo de Puebla apostó por el reencuentro entre las dos facciones del movimiento al socialismo en medio del caso que involucra al expresidente Evo Morales en un escándalo por supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado. Seguiremos como grupo de Puebla insistiendo en la búsqueda de espacios pacíficos y democráticos de reencuentro entre las distintas facciones del MAS y sus legítimos voceros, dice parte de un pronunciamiento de la organización. Conformado por líderes de izquierda y progresistas regionales, el grupo de Puebla se pronunció ante el caso que involucra a Morales. Consideró que el gobierno del presidente Luis Arce inició una campaña de persecución en contra del exmandatario. Ustedes saben que dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, legalmente, constitucionalmente, Evo Morales está habilitado. Ahora, claro, políticamente quieren inhabilitarlo, ahora quieren con procesos así como en su momento ya te decía, el tema de lo que es Quirovax o el tema de lo que es Zapata y ahora con el tema de lo que es los certificados, está intentado nuevamente inhabilitarlo, pero yo creo que con el pueblo no va a poder. Acá el soberano se respeta, la mayoría se respeta, más bien creo que ahí Luis Arce está equivocándose, más bien en el poco tiempo que le queda ya debía estar buscando respuestas en las demandas, en las necesidades, porque acuérdense de mí, mañana pasaba a haber problemas de protestas y eso no es culpa del compañero Evo de las organizaciones. El expresidente Evo Morales, además presidente nacional del Movimiento al Socialismo, denuncia que le iniciaron cuatro procesos legales por supuestos casos de estupro y trata de tráfico de personas luego de la marcha para salvar Bolivia. Evo Morales en conferencia de prensa denunció que el gobierno nacional ha iniciado cuatro nuevos procesos en su contra relacionados con supuestamente casos de trata y tráfico de personas y estupro. Tras la marcha organizado para salvar Bolivia, Morales señaló que estos cargos ya habrían sido cerrados previamente y destacó que no es legal juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Pero lucho igualito que la Añez, el mismo problema compañero y compañero, la lucho es Añez. Como ha sido rechazado después de una investigación, aquí el doctor nos puede respaldar, por código de procedimiento penal, artículo 4, persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique que su calificación posee alguien nuevas circunstancias. Estas declaraciones forman parte del contexto de tensiones entre Morales y el gobierno actual, ya que ha habido múltiples acusaciones y contraacusaciones en el ámbito político, desde que Morales dejó la presidencia en 2019. No se puede entender cómo manejan políticamente. Lamento mucho, ayer dice, ah, no hay que politizar cuando están manejando políticamente para desgazar la imagen de Evo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Lamentablemente en Bolivia no tengo libertad de expresión ni libertad de locomoción. Cuando detectan que se ha un carro, identifica ANH y no nos permite cargar combustible. Por otro lado, el expresidente Morales denuncia que el gobierno nacional tiene la intención de extraditarlo a Estados Unidos, juntamente con Maximiliano Dávila, tratando de involucrarlo con diferentes casos. El exmandatario de Estado, Evo Morales, denunció que el gobierno nacional pretende extraditarlo a los Estados Unidos, juntamente con Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, tratando de involucrarlo en diferentes hechos. Evo Morales aseguró que estas acciones buscan deslegitimar tanto su figura como la del movimiento al socialismo. Pero el ministro de gobierno en una reunión con algunos miembros de la justicia boliviana aquí dijo, detener a Evo va a ser insostenible en Bolivia. Mejor es al exterior. ¿Qué está insinuando? Está insinuando llevarme fuera de Bolivia. Pero también, así como la Añez, me investigaron compañeros, compañeros, de que se llama corrupción, narcotráfico, no encontraron nada. El gobierno afirmó que el gobierno tiene la intención de proscribir la sigla del MAS, lo que implicaría una medida política para eliminar al partido en las próximas contiendas electorales. En respuesta, instó a las organizaciones sociales y a sus seguidores a mantenerse en alerta y a movilizarse en defensa del MAS. ¿Qué es el objetivo de Lucho Arce? ¿Cómo proscribir al MAS y PSP e inhabilitar al Evo? Con cualquier acolumnia, con cualquier pretexto. ¿El pueblo de qué está preocupado? El pueblo de que está preocupado, compañeras, compañeros, cómo resolver el tema combustible, comparar este problema económico. Por otra parte, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Arrocha, informó que en el caso por trata y tráfico en contra del expresidente del Estado, Evo Morales, se descubrió que la orden de aprehensión fue emitida por la Comisión de Fiscales el 26 de septiembre del presente año y desde esa fecha fue ocultada por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, entre otras irregularidades que fueron detectadas. Desde la Fiscalía General, advertimos irregularidades graves en la tramitación del caso. Uno de los primeros indicios de estas irregularidades fue la observación de que en el ecosistema justicia libre no se habían cargado las actividades investigativas, incluida la orden de aprehensión. Segundo, ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija, no se advierte ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal, es decir, el cuaderno de investigación. Habiendo informado la fiscal a cargo del proceso, que una vez emitidos y firmadas esta orden de aprehensión, además de la resolución de aprehensión y en recepción por la policía, de manera inusual estos fueron exigidos por la entonces fiscal departamental, la señora Sandra Gutiérrez, quien los retuvo desde el inicio de la investigación cuando ya habían sido emitidas estas órdenes, ya que los tenía en su poder por más de cinco días. Además de la revisión eventual de la orden de aprehensión, se evidencia otro error fundamental. La orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente el Ministerio Público se encontraba investigando, lo que generó defectos procesales y permitió que en una audiencia de acción de libertad se concediera la tutela, declarando la nulidad de la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. Parlamentarios del MAS aseguran que el fiscal general del Estado actuó jurídicamente y en respuesta a la justicia tras la destitución de la exfiscal de Tarija, señalan que Lanchipa no debe ningún favor político al expresidente Evo Morales. El senador del MAS, Leonardo Loza, defendió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmando que su actuación fue estrictamente jurídica y en respuesta a la justicia. Tras la destitución de la fiscal departamental de Tarija, esto ocurrió luego de que esa fiscalía emitiera una orden de aprehensión contra Evo Morales, la cual no se ejecutó debido a que se dio paso a una acción de libertad que protegió al expresidente. Yo creo que Lanchipa responde a la justicia, responde a la verdad. Lanchipa no tiene por qué responder a ningún interés político ni favores políticos, para nada, no tiene. Solo debe responder a la verdad, a la justicia y al pueblo boliviano. Yo hace rato decía, si uno se comporta mal en su trabajo, no cumple como corresponda su trabajo, no hace como corresponda su trabajo, no le voy a ir a felicitarle con flores. Según Loza, no tiene relación con favores políticos hacia Morales. El senador descartó cualquier tipo de intervención política en la decisión, asegurando que Lanchipa ha actuado conforme a ley. En cualquier trabajo, el que trabaja mal, el que no cumple su trabajo, es sancionado hasta en mi sindicato. El dirigente que se comporta mal, ese dirigente es expulsado. Así nomás es la vida. Entonces yo creo que el señor Lanchipa no debe favores a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda, solo él se debe a la verdad y a la justicia. El diputado del MAS Héctor Arce reveló que Iván Lima, ex ministro de Justicia, que advirtió que saldría en defensa de niñas, niños y adolescentes, pero se casó con una joven de 18, 17 años en la gestión de 1999, cuando él tenía 25 años de edad. Señor Iván Lima, usted decía, ya no soy ministro. De aquí en adelante voy a investigar, denunciar a personas que habrían hecho daño a niñas, a familias. ¿En qué chua decimos? Señor ministro Iván Lima, no seas suelaúya. Usted es un cínico descarado. Les recuerdo a usted que en fecha 19 de diciembre de 1999 en la Oficialía 2052, Libro 1-97, Partida 33, Folio 91, usted el 99 contrajo matrimonio. El que celebró este matrimonio es el señor Marcelo Castro Peña. Cuando usted, Iván Manolo Lima Magne, tenía 25 años de edad, contrajo matrimonio con una menor de edad. La señora Verónica, sus apellidos son sus iniciales, cuando ella tenía 17 años y 11 meses. La señora tenía, aquel entonces joven, tenía 17 años, 11 meses. O sea, usted, Iván Lima, desgració la vida de una niña, de un jovencito, de una jovencita. Porque uno no se conoce hoy y se casa mañana. Lo que quiere decir, señor Iván Lima, usted enamoró con esta niña quizás desde los 15, desde los 16, 17 años. Por otra parte, el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo informó que continúa el asedio militar y policial en el trópico de Cochabamba contra dirigentes del instrumento político en general y en contra del expresidente Evo Morales. El equipo jurídico del Movimiento al Socialismo queremos hacer unas denuncias muy importantes en esta noche dentro de este caso de persecución judicial que existe en contra de Evo Morales y de dirigentes del Movimiento al Socialismo y del Pacto de Unidad. Queremos denunciar que no ha cesado la persecución, que en este momento siguen habiendo movimientos irregulares, movimientos de tropas militares y de tropas policiales en el trópico de Cochabamba todavía existe una persecución y una persecución directa hacia el exmandatario Evo Morales y hacia nuestros dirigentes. Y también queremos denunciar que ha sido público el día de hoy que dos autoridades, dos ministros de Estado, el ministro de Justicia, César Siles, y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, han salido directamente a amenazar, a repotricar en contra de una jueza. El día de ayer hemos tenido conocimiento que ha habido una acción de libertad que ha dejado sin efecto esta orden de aprehensión que ha sido ilegalmente emitida. Se ha demostrado con pruebas que ese procedimiento que ha llevado adelante la exfiscal Gutiérrez ha tenido vicios de nulidad, ha tenido vicios de procedimiento, por tanto, la jueza ha llevado adelante una acción de libertad. Las acciones de libertad pueden ser interpuestas en cualquier lugar del territorio boliviano. Es lo que se llama el habeas corpus, cuando una persona está ilegalmente detenida, ilegalmente perseguida. Entonces, esa es una primera aclaración que queremos hacer y queremos recalcar que se está persiguiendo a la jueza que ha emitido esa acción de libertad, que ha emitido sentencia en torno a esta acción de libertad que ha dejado sin efecto la orden de aprehensión en contra del expresidente. Ella misma, en audiencia el día de ayer, ha dado una pausa durante la audiencia y ha hecho notar y ha denunciado esta persecución contra su integridad física y contra la de sus hijos. Esta persecución continúa. Lo que ha hecho hoy el ministro de Justicia y lo denunciamos es una injerencia de órganos. El ministro de Justicia no tiene por qué tener una opinión o tener un juzgamiento en torno a un proceso judicial, sea cual sea. Entonces, denunciamos abiertamente que el Ministerio de Justicia, al querer intervenir en un proceso judicial, está tomando posición. Por otro lado, parlamentarios de la oposición, en este caso de Comunidad Ciudadana, señalan que el gobierno de Arce crea cortinas de humo para distraer o desviar la opinión pública sobre temas que realmente preocupan a la población por la situación complicada que está atravesando el país, sobre todo en temas económicos. Prácticamente diario de la canasta familiar y de los productos que van subiendo por el pésimo manejo de las finanzas públicas y cada semana se inventa cortinas de humo, el falso golpe, el referéndum. Ahora tenemos este nuevo circo y el productor mundial de las cortinas de humo y de los circos escénicos, Luis Arce Catacora, que con esto nos tiene entretenidos a toda la opinión pública, a los medios de comunicación y que consigue tapar la falta de dólares, la falta de combustible, la pérdida del valor adquisitivo del boliviano, el aumento de precios diario prácticamente, de consumos básicos para las familias bolivianas, el déficit fiscal enorme, el mal gasto de los recursos del Estado, la enorme crisis económica y nos tiene distraídos con estas cortinas de humo y con estas puestas en escena. Está el tema del falso golpe, está el tema del falso referendo, está el tema de los autoprorrogados, es decir, todas estas se van volviendo cortinas de humo para que los bolivianos se desentiendan del problema central. Nos está llevando a una catástrofe económica. Momento de una pausa en esta edición de Noticias. Al volver, continuamos con el desarrollo de más informaciones. Aguárdenos que en unos minutos regresamos. Los escaños parlamentarios están generando algunas repercusiones. Entendemos que el Tribunal Supremo Electoral ha enviado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. A propósito, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, hizo conocer su rechazo al proyecto de ley de redistribución de escaños que le da uno más a Santa Cruz y asegura que no lo aprobará. Bueno, vemos que una vez más pretenden concretar el gigantesco fraude monumental, pretenden nuevamente afectar y atentar en contra del Departamento de Santa Cruz. En tal sentido, nosotros manifestamos con total contundencia que no vamos a aceptar las migajas que se nos pretendan entregar desde el centralismo. Vamos a luchar por esta abruación o anulación de este censo trucho. Vamos a exigir la realización de un nuevo censo y un nuevo censo con nuevas autoridades. Nosotros justamente antes de que se realicen todas estas manifestaciones cuando se dilató la realización del proceso censal, enviamos una solicitud al Instituto Cruceño de Estadísticas a efectos de que se haga el levantamiento de estadísticas departamentales que es una asignación que tenemos establecida constitucionalmente en base a ello que justamente se ha logrado llevar adelante esta recolección de datos, de estadísticas que establece que en Santa Cruz somos más de 4 millones de habitantes y todas las acciones que busquen justamente llevar adelante la descentralización va a ser aceptada por nosotros más aún cuando están establecidos como un principio constitucional. En esa misma línea parlamentarios de Creemos han manifestado que no validarán este proyecto de ley de redistribución de escaños parlamentarios. Como Santa Cruz no hemos aceptado los resultados, no lo vamos a aceptar sabemos que nos han hecho un fraude censal a todo el país, a Santa Cruz le han engañado aproximadamente un millón de habitantes y no le vamos a validar al gobierno el fraude que ha hecho con el censo. Por lo tanto la posición por lo menos los parlamentarios de Creemos no le vamos a dar la venia al fraude de Luis Arce Catacora y del INE. ¿Qué es lo que esperaban? ¿La auditoría? Por supuesto ellos quieren validar de una vez por toda su fraude y nosotros no lo vamos a permitir por lo menos vamos a dar la batalla y la lucha en consecuencia con los 36 días de paro del pueblo cruceño que luchó para que se haga un censo pero un censo de forma honesta un censo que dé los resultados verídicos. El censo que manipuló el gobierno a través del INE no lo aceptamos no lo vamos a aceptar ni se lo vamos a reconocer nunca y hemos sido claro en el próximo gobierno vamos a impulsar desde Santa Cruz para que se haga un censo que le diga a los bolivianos la realidad de cómo estamos cómo en qué departamento estamos aglutinados y cuáles son las políticas públicas que necesitamos para solucionar los problemas de la gente. A propósito de este tema la presidencia de la Cámara de Diputados ha manifestado que aún no tiene conocimiento sobre este proyecto de ley una vez que conozca será derivada a la comisión respectiva. Hasta ahorita no lo tengo en recepción seguramente se emitirán de la vicepresidencia en cuantito que nos emita nosotros ya vamos a iniciar en la directiva hay que respetar criterios siempre uno es el perdedor y el ganador pero al final hay que también consensuar para poder de que esto no sea causa de conflictividad a nivel nacional porque es fácil conflictuar y después solucionar es difícil pero como no estamos todavía en ese proyecto creo que en su momento vamos a discutir recibiendo ya el proyecto que nos ha remitido en otro tema el diputado del movimiento al socialismo por tarija del for burgos aseguró que uno de los candidatos para presidir la cámara de diputados y aseguró que la nueva autoridad debe articular a las fuerzas políticas no creo que ocurra pero no es no es nada escrito en piedra yo soy uno de los candidatos para aspirar a ese cargo y lógicamente que vamos a depender de la confianza y la voluntad de los parlamentarios quien ellos definan quien va a ser el nuevo presidente de la cámara claro que sí eso es lo primero que se tiene que hacer el nuevo presidente tiene que articular a todas las fuerzas políticas tiene que coordinar con todas las fuerzas políticas tiene que socializar con todas las fuerzas políticas toda acción que podamos hacer en beneficio del país no podemos ir a ciegas a una acción de por decirte de cesión no ahí tenemos que ir socializados articulados todos saber lo que tenemos que hacer porque todos tenemos el mismo derecho todos tenemos las mismas obligaciones y todos deben ser tratados de la misma forma porque no hay parlamentarios para mí de primera ni de segunda todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y la misma obligación por otra parte el diputado de comunidad ciudadana Oscar Valderas aseguró que el nuevo presidente de la cámara de diputados debe buscar consensos para garantizar la aprobación de los proyectos de ley bueno yo creo que lo más importante es que la que la nueva presidencia que la nueva directiva de la cámara de diputados pueda reconducir ese rol de independencia del órgano legislativo tanto senadores como diputados desde que el movimiento al socialismo se ha hecho cargo del país hemos visto que no ha tenido la capacidad de deliberar de legislar independientemente no hemos visto que ha sido reitero un brazo operativo del órgano ejecutivo esto por supuesto hoy nos ha dejado muy venido a menos a este órgano legislativo que es el más importante de acuerdo a la constitución política del estado hemos visto que se nos ha eliminado la capacidad la atribución mejor dicho fiscalizadora entonces quisiéramos que esta cámara de diputados cuente con una persona idónea que esté a la altura del momento que viene seguramente para el país muy complicado hemos visto que no se han trabajado muchas leyes y hoy quisiéramos que haya una renovación en todo lo que significa la directiva el rol que ha tenido la oposición también ha sido mediocre y nosotros creemos que esta va a ser una oportunidad para que nuevos cuadros de la oposición y del movimiento al socialismo puedan reitero restablecer y hacer que resurja pues esta cámara de diputados este órgano legislativo reitero que hoy está por los suelos por otra parte el diputado del más Freddy López considera que ni Jerjes Mercado ni Israel Huaytari deben volver a conducir la cámara de diputados por la mala gestión que realizaron y optarán por recuperar la presidencia bueno para mí es muy preocupante durante mi estadía en la asamblea legislativa yo siempre dije de que acá se debe respetar el primer órgano del estado que es la asamblea legislativa un poder muy independiente pero lamentablemente acá ha sido manoseado ha sido incluso obstaculizado en el trabajo a través de lo que es los ministros a través de algunos incluso del ministerio público de la justicia hoy la asamblea legislativa está debajo incluso de la policía boliviana o de la justicia entonces creemos de que hoy necesitamos personas que de verdad puedan defender y puedan respetar la institucionalidad y asimismo la conciencia política del estado y el reglamento de los camas de diputados necesitamos de que se recupere la institucionalidad y se respete a las mayorías los residentes que han entrado desde Mamani desde Jerjes desde ahora Guaitari lamentablemente algunos se han equivocado han sido objeto y uso de intereses de la parte ejecutiva es ahí donde está la institucionalidad donde está la independencia vámonos a una pausa y al volver seguimos con más esta edición de noticias preocupante lo que está ocurriendo en el oriente del país estamos hablando de los incendios forestales que está prácticamente arrasando no solamente con los bosques sino también está afectando a varias comunidades indígenas este es el reporte que tenemos precisamente de la pasada jornada en horas de la tarde ustedes están observando como las llamas están en este caso acercándose a esta comunidad finalmente terminó arrasando todas estas viviendas un incendio forestal fuera de control arrasó con más de 20 viviendas se habla de 22 en la comunidad nueva generación en el municipio de Riberalta Beni el hecho ocurrió la tarde del jueves y según el reporte preliminar hay personas con heridas y quemaduras el fuego parecía estar controlado sin embargo el viento empujó las llamas hacia la comunidad y en cuestión de minutos se propagó y devoró a más de 20 precarias viviendas los pobladores intentaron sofocar las llamas pero poco pudieron hacer y sólo atinaron a salvar algunas de sus pertenencias la impotencia de ver cómo el fuego consumía todo su apodero de mucha gente que se quedó prácticamente sin nada por cierto el alcalde de Riberalta Siriaco Rodríguez dijo que no se reportaron víctimas fatales sin embargo algunas personas resultaron heridas al intentar rescatar sus pertenencias eran 28 casas y sólo han quedado 6 nos hemos quedado sin nada hemos perdido todo hasta los animales dijo Marta Melgar pobladora de nueva generación en un medio local los pobladores piden colaboración de las autoridades nacionales y locales pues perdieron todo lo que tenían y no tienen donde recurrir los incendios en el oriente del país persisten hace más de un mes y Beni Santa Cruz son los departamentos más afectados hasta la fecha se quemaron más de 7 millones de hectáreas de bosques y pastizales el gobierno anunció la incorporación de un avión cisterna Electra Tanker T481 y cajas guardián para combatir los incendios una aeronave cisterna Electra Tanker T481 y un helicóptero aerobús con dispositivo Bambi depósito de agua llegaron a Bolivia el 21 de septiembre y participan en las operaciones contra el fuego esta es la realidad que estamos viviendo prácticamente nuestro país preocupante la situación en la que se encuentran reiteramos el fuego prácticamente ha llegado a las comunidades y se está consumiendo las viviendas en este caso estamos hablando de 22 viviendas quemadas imagínese de 28 que había precisamente en este sector ahí estamos observando como las familias desesperadas están tratando de rescatar sus bienes sus cosas lamentablemente muchas personas que estaban en este traje incluso han resultado con quemaduras según el reporte de la alcaldía del municipio de Riberalta esta es la situación preocupante que se está viviendo en el oriente del país miren ahí están las imágenes como están ardiendo las viviendas prácticamente estas viviendas precarias bueno los comunarios los pobladores han intentado desofocar pero lamentablemente no han logrado es realmente terrible lo que ha ocurrido una tragedia hemos visto hace minutos atrás echando agua tratando de apagar llevando algunas bangueras pero lamentablemente no se pudo con el fuego bueno están pidiendo los pobladores apoyo por parte del gobierno central para poder de alguna manera pues frenar estos incendios que persiste en santa cruz y en el oriente tenemos algunos testimonios por cierto de los pobladores que han sido afectados con el fuego si podemos escuchar por favor ir con esos videos se ha quemado su domicilio ¿cuántas familias cuántas casas ya se quemaron? somos 28 familias solo quedan una, dos, tres casas cuatro sin las de calamitas que nos han quemado ¿cuántas casas se han quemado Marcia? ya no sabría decir porque son de las 28 casas que teníamos solamente hay 6 casas ¿no? esas son más quedadas bueno hemos perdido las sacamos todas 22 casas entonces se han quemado sí han quedado cenizas pide la colaboración a la población que le ayude sí pedimos a la población que nos colabore nos hemos quedado sin nada todos hemos perdido lo que teníamos acá desde los animales ¿su nombre Madrecita? Marta Melgar Marta Melgar ahí le escuchamos a la señora lamentablemente perdieron todo mire usted sus casitas 22 casas llegó el fuego hasta esta comunidad la nueva generación lamentable ¿no? como podemos observar se está trabajando ya a través de los bomberos de Antofagasta del Comando Policial Amazónico de Ribera Alba de Antofagasta de Antofagasta de Antofagasta de Antofagasta bueno esa es la situación precisamente en Ribera Alta ustedes han escuchado el testimonio de las personas que han sido afectadas por el incendio hemos estado observando también la unidad de bomberos Antofagasta y bomberos del gobierno municipal finalmente han controlado el fuego que ha afectado a esta comunidad nueva generación que se encuentra en la carretera Ribera Alta Santa Cruz 22 viviendas de 28 fueron incineradas por los incendios forestales ahí están las imágenes que estamos observando precisamente en este momento realmente terrible terrible lo que está ocurriendo en el oriente del país en este caso en el departamento de Beni bueno ustedes han escuchado los pasados días el presidente del estado ha señalado que hay dos proyectos de ley que se encuentran en la asamblea legislativa plurinacional en este caso estamos hablando de créditos internacionales para combatir los incendios en el país a propósito tras cinco horas de intenso y acalorado debate la cámara de diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley 562 quebrado 23 24 de programa de apoyo en la gestión de riesgos ante los eventos adversos del clima que aprueba un contrato de préstamo de hasta 75 millones de dólares por parte de la corporación andina de fomento es importante señalar que ahora una vez que se apruebe en senadores el presidente Luis Arce deberá promulgar la ley que permitirá al país señala acceder al préstamo de acuerdo con el gobierno esta medida permitirá al país una mejor respuesta ante la declaratoria de desastre nacional a causa de los incendios además de este crédito existe otro proyecto que prevé un préstamo de hasta 250 millones de dólares por parte del banco interamericano de desarrollo también para atender desastres ambientales entonces son estos proyectos que están siendo tratados en la asamblea legislativa plurinacional bien seguimos con más informaciones desde el gobierno se ha informado que se encuentran en campaña de ayuda en coordinación con la gobernación de Santa Cruz y con el Ministerio de Defensa y recientemente habrían entregado 35 toneladas de ayuda ya sean medicamentos alimentos y principalmente agua a los sectores afectados por los incendios pero también quiero hacer recuerdo a la población que seguimos que seguimos en la campaña de ayuda el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda a través de la instrucción del presidente ya hemos entregado más de 35 toneladas de ayuda principalmente de agua pero sin embargo no nos hemos olvidado también de lo que se refiere a los alimentos a medicamentos y obviamente esto en total coordinación con la gobernación de Santa Cruz en total coordinación también con el Ministerio de Defensa entonces es así que nuestro gobierno sigue luchando contra el fuego y obviamente no vamos a descansar y vamos a seguir trabajando intensamente lamentamos nosotros que gente inescrupulosa siga quemando nuestros bosques pero en fin ya está el equipo desplazado al lugar momento de una nueva pausa en esta edición de noticias luego continuamos con más informaciones aguárdenos que ya volvemos hay más informaciones en esta edición de noticias hablemos de la ayuda que está brindando el gobierno a los municipios afectados por los desastres naturales en el departamento de la paz precisamente 13 municipios del departamento de la paz afectados por eventos adversos entre tornados riadas inundación granizada y sequía se beneficiaron este viernes con 108,63 toneladas de ayuda humanitaria para garantizar la seguridad alimentaria de las familias damnificadas la ayuda consiste en alimentos para 4,525 familias damnificadas de los 13 municipios y bituallas para una de las poblaciones fue entregada por el viceministro de defensa civil Juan Carlos Calvimontes a las autoridades municipales de Laja Charaña Ayata Humanata Mocomoco San Andrés de Machaca Humala Collana Santiago de Huata Calacoto Sorata Huatajata Coroico apoyo evaluado en 803 mil 827 mil bolivianos la autoridad resaltó que por instrucción del presidente Luis Arce Catacora la atención a las familias en municipios afectados por diferentes eventos adversos en el país será permanente ahí estamos viendo en imágenes de qué manera se ha procedido con la entrega de esta ayuda a varios municipios que han sido afectados en el departamento de La Paz Continúa la preocupación sobre el tema del incremento de los productos de la canasta familiar esta vez hablemos de la carne en Santa Cruz la Federación Departamental de Carniceros se declara en estado de emergencia y anuncia el desabastecimiento de la carne para los próximos días pide al gobierno nacional una pausa en la exportación de la carne Una de las medidas en un principio es esta que se refleja de los tres días en un total desabastecimiento en Santa Cruz y por ende vamos a encaminar a lo posterior con un paro indefinido ya no departamental sino nacional porque esta contingencia es a nivel nacional El tema de la exportación es uno de los parámetros principales ya que las 77 mil toneladas es bastante significante para que bueno haya cierta disminución dentro de nuestro país Lo que nosotros como sector comercial de carne de venta al detalle de los mercados pedimos al gobierno que cese a las exportaciones que cese que paren las exportaciones hasta que se garantice el abastecimiento al mercado interno a precio justo eso es lo único que le pedimos al gobierno es simple y llano esto hasta que abastece hasta que abastece en el mercado interno ¿por qué razones? porque ahí estamos pidiendo uno que pare en la exportación de la carne ¿no? las empresas están exportando lo otro estamos afectados por la contrabando que están llevando ganado en pie directamente a Perú Argentina a Brasil por lo tanto lo otro es que se regule el centro de ese mate de acá donde ahí empieza la especulación nosotros el occidente está más afectado por el Santa Cruz es eje principal de productor de ganaderos ya estamos declarándonos de emergencia a nivel nacional no está llegando no está llegando por falta de diésel por falta de o sea de diésel porque también los fletes han subido bastante ¿no? porque antes costaba 5 mil hasta La Paz ahora ya está 10 mil entonces no hay abastecimiento totalmente ya está afectado a nuestro país y pedimos a nuestro gobierno al presidente que nos dé la respuesta que nos reciba la nota que habíamos mandado bueno los calenceros en este momento están en paro en Santa Cruz no hay este producto en los mercados esta medida se cumplirá hasta el día domingo por otro lado los comerciantes de la carne de pollo en La Paz se encuentran en estado de emergencia por el incremento del precio del producto y piden al gobierno tomar acciones contra los productores lamentablemente el gobierno hace oídos sordos ya que hemos mandado cartas desde uniones al señor Jorge Silva pero lamentablemente él no nos hace caso no sé por qué no nos hace caso pero eso sí para hacernos un control social a las tiendas a los mercados eso sí salen la alcaldía las intendencias pero nosotros somos los que proveemos a la canasta familiar el incremento Santa Cruz más que todo indica que no hay el tema de los granos y a la falta de los bebés pollitos también es por eso que está repercutiendo con esta información llegamos al final de esta edición de noticias queremos agradecerle como siempre su atención que tengan una buena tarde les encuentro con las noticias hoy a las 17 horas en el PM muy buenas tardes permiso de noticias de noticias de noticias